hola chicos nuevamente soy yo les traigo el capítulo 3 en este caso estoy con la cuenta de mi hermana y así tiene asignados sus puntos lo ideal hubiese sido un survival pero no hay problema les iré mostrando cómo qué cosas hacer y recomendaciones a lo largo de este vídeo bueno básicamente cuando empezamos tenemos que ir lo más rápido posible para recolectar esto ya que no vamos a tener ni hacha ni pica la cantidad que hemos obtenido no es suficiente entonces nos vamos a sacar un poquito más estoy un poco lajeado bueno ahora sí ya nos alcanza para la para los primeros ok en lo que vamos bajando eliminando esto y seguimos asignando tenemos que empezar sacando simplemente hierro al comienzo qué es lo que más necesitamos hierro madera y comida está brutal el lag estoy matando arbustos de tres golpes bueno necesitamos más hierro necesitamos más hierro y 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 regresamos a nuestra base ok necesitamos sogas y tres cuatro de estas primero y y ya está y y y y y y y y siempre un poquito para colocarla pueden asignar la comida entonces para evitar estar jalandola pueden utilizar directamente teclas nos hacemos nuestras bolsitas y nos hacemos ahora nuestra pica una uno y uno listo necesitamos hierro y oro necesitamos hierro y oro y bueno hay Necesitamos bastante de hierro Creo que tenemos una buena cantidad Pero para sacar las mejoras de oro No, todavía no tenemos suficiente Y ya va Ya va a ser la primera oleada Entonces sacaremos comida Genial, tres honguitos Una de hierbas Y tendremos suficiente Regresamos a la casa No deja la casa Está totalmente lajeado La casa No deja la casa Y ya va a ser la casa Ahora vamos a usar la casa Pero ya va a ser la casa No, ya va a ser la casa Bueno, hemos recibido un poco de daño Lo ideal hubiese sido que no Pero ni modo Estructura Una de estas y una de estas Listo Me han comentado de que Hay un glitch Que se coloca Gesta En otro mapa Que no sea este y utiliza El scroll Se mantiene O sea El error del juego consiste en que Se mantiene Mantiene cargándote La El acting power constantemente Por más que no estés en la tienda Bueno, vamos a hacernos Las dos Ay, nos falta oro Pensé haber agarrado Una buena cantidad De oro No se note Por más que no estés en la tienda Bueno, vamos a hacer aquí Hemos perdido bastante tiempo Hemos perdido bastante tiempo Ahora vamos a cocinar directo Hemos perdido bastante tiempo 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 Necesitamos hacer la mejora de lava Entonces vamos a arriesgarnos un poquito Esperemos de hierro De hierro No, no, la secuestra Bueno, la secuestra 1, 2, 1, 2, 3, 1 y hat. No se olviden amiguitos, siempre ataquen a los monstruos por la espalda, si no es mucho daño el que reciben. En el capítulo 3 no hay muchos problemas, donde hay problemas es en el modo reto. No se olviden amiguitos. No, vamos. No. Es 3. 1 y 1. No. 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 En lo que pensamos, ¿qué construimos primero? Ya sé, ya estás, 1, 2, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y necesitamos 2 para nuestra arma. Listo, nos falta comida. Hora de conseguir comida. Ok. Un poco de madera. Listo. Y estamos bien. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a hacer la cocina mejorada. Y este también. Nuestra cocina mejorada. Y aquí vamos a hacerlo para reparar nuestro arco. Y una de estas packs. Comemos. Preparamos más alimento. Y ya estamos. ¡Vámonos! Tenemos que hacer la mejora de nuestras defensas. En oro estamos bien. Probablemente no. Nos va a faltar un poquito de oro. Pero podemos conseguirlo ahora. Nos faltaría oro. Y nos faltaría... ¿Qué más? Hierro. Sí. Probablemente hierro nos falte. Nos queda un día. Podemos. No. O bien. Nos quedamos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! Hierro Creo que ya podemos largarnos y hacer nuestras barreras cuando empiece a anochecer ahí vamos a aprovechar podría hacerme les voy a enseñar algo para una misión para conseguir las cajas que contienen las flamas necesitamos cocos ahora sí bueno, ahora mis cocos los colocaré en algún lugar y 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 la hiervita y con el huevo frito les da un pedazo de carne que los ayuda a recuperarse por completo y de una forma rápida ahora tres por cada defensa son cuatro defensas necesitamos doce once, doce veinte cinco por cada una veinte ocho de estos y ahora crafteamos cuatro las cuatro asignamos una tecla y necesitamos este martillo es para demoler nuestras antiguas estructuras y colocamos la nueva y 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 con esto util esto utilizan para recuperar su 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 y la durabilidad de su arma fíjense que va decayendo según lo utilizamos y nos acabamos de quedar sin mana bueno sin acting power venimos acá y vamos recuperando continuamos atacando listo y eso fue el capítulo 3 espero que les haya gustado el video la idea es comienzan con con recolectando las cositas abajo hacen su pica y su hacha luego sacan comidita basta con que tengan unas tres comiditas cuatro los recomendables son farmear de los arbustos para que les den las las hierbas verdes un hongo y una banana luego empiezan a sacar hierro luego de sacar hierro cuando tengan unos 15 20 20 de hierro les alcanza para a cambiar su su pica y hacen la de hierro la pica de hierro con la pica de hierro empiezan a sacar de manera más rápida el oro y todo lo que es hierro van a necesitar alrededor de unas cuatro cuatro tablones de madera para la estructura del recolector de agua que les va a servir el recolector de agua para hacer las defensas y luego armen la tienda que cuando ustedes se paran encima de la tienda en estructura es la verdecita la de hojas entonces ustedes recuperan acten power y lo recomendable en ese mismo momento que hagan la pica háganse una cocinita para que puedan comer y recuperar sus estadísticas la comida cocinada recupera más que la comida cruda luego van a terminar de sacar hierro y oro y un par de comiditas más y con eso vuelven a la base y arman su su espada si se dieron cuenta yo utilice la espada de dos manos pero es mejor sacar el el mazo hay un mazo bueno hay algo importante de todo este evento es que cada armadura cada pieza de equipo cada arma tiene características especiales por ejemplo las espadas de dos manos son mucho más rápidas y hacen mayor cantidad de líneas pero la velocidad no es tan 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 rápida el mazo por ejemplo les hace un semi stun que dura medio segundo pero sumando una y otra vez es interesante porque no los dejas moverse entonces puedes pegarles a diestra y siniestra el arco de la de la mercedes el dual bow gun tiene una velocidad de ataque demasiado alta y un ataque brutal entonces es por eso que para la segunda oleada farmeamos hierro y farmeamos perdón farmeamos oro y farmeamos lava stones necesitamos de lava para que tengan claro son cinco para para hacer la mejora de la mesa de trabajo que nos permite hacer las cosas de lava dos que nos sale el arma uno que nos sale la mejora del pickaxe y uno de lava que nos sale la motosierra entonces son nueve ahora para cada defensa son dos entonces son dos de lava tres de hierro cinco de no perdón dos de lava tres de oro cinco de hierro y dos dos de piedra y agua desglosado no? entonces es por eso que es importante que vayan por etapas primero comida y hierro y hojas y madera luego unas cuantitas de oro para viene la primera oleada supero la primera oleada para la segunda ya tengo que sacar oro y lava y un poquito de comida para no no arriesgarme tanto para la tercera ola ya tienen que tener bastante eh hierro y oro y eso es más que suficiente bueno espero que les haya gustado el video si tienen alguna duda comentario lo que sea no duden en en compartirlo o compartir mmm acerca del de algunos tips y algunos secretillos que vaya descubriendo los iré compartiendo aquí en mi canal espero que les guste y nos vemos hasta la próxima chicos y y y Gracias por ver el video.